Es verdad que no estaba presente el nuevo bastión de la saga Héctor Moreno, pero no es posible que toda la retaguardia se descomponga dramáticamente como el día de ayer. Una tajada con el antebrazo formidable de Guillermo Ochoa, que después en el segundo tiempo metería un autogol de carambola y Honduras termina por ganar el partido el día de ayer en San Pedro Sula. Algo que sí debería dejarlo en claro todos es, en la estructura de la selección mexicana, ¿por qué los permisos? ¿Por qué estas ausencias? ¿Por qué Moreno se hace amonestar al minuto 81 porque ya tiene otra tarjeta y sabe que el siguiente partido no lo juega y entonces viaja de regreso? O sea, estas cosas, Chicharito arreglaba un asunto personal, dicen que el Chucky Lozano un poquito lastimado de la uña o alguna cosa, o sea, unas cosas que no son tan relevantes porque ya dices, tú ya está calificado. No, Brasil ya está calificado y Neymar estuvo ahí en el campo. Claro. En todo el partido. Y Filipe Putinho ahí estaba en el campo. Yo pregunté lo de Chicharito y lo que me comentó Juan Carlos Osorio fue que sí tenía un problema familiar, que estaba teniendo un problema familiar. ¿Pero dónde? ¿En Guadalajara? Esa es la única respuesta que tiene. Tiene que ser una causa de fuerza mayor. Totalmente. Claro. Totalmente. Para darse un permiso de ese tipo, ¿no? No puedes, no puedes porque sí ves que de repente el equipo por momentos no estaba full. Yo recuerdo que me tocó estar en Costa Rica con Jared y cuando México estaba fuera del mundial y cae el gol de Graham Susibs, era otro ambiente y otra intensidad. Sí creo que el equipo después del 2 a 0 como medio se conformó, le entró el pánico a Honduras y bueno, dale mérito a Honduras, sí, haciendo cosas antifutbol, pero sacaron la victoria. A ver, por la razón que sea, México vuelve a hacer nueve cambios, algunos obligados, otros por esta misma alquimia que ya estamos acostumbrados, que honestamente a mí no me gusta. Ya debería de parar, ¿no? Mira, sí, claro, a la luz de los resultados, o sea, con la frialdad de los números, como decía el mago Septién, pues se agradecen los 21 puntos, por supuesto que sí. Sí, se agradece la clasificación anticipada, la estabilidad que hubo en ese sentido, pero si yo pongo juntos todos los partidos de la eliminatoria de México, honestamente sí me quedo con muchas dudas. Me quedo con instantes prolongados en que se ve un equipo desdibujado que no tiene orden a nivel defensivo. Ayer, sin ir más lejos, un partido que va ganando al medio tiempo se ve igualado, le terminan remontando. Yo sé que con un gol fuera de juego y además con una falta previa, eso por supuesto que gravita, pero también Honduras estrelló una en el larguero y tuvo otra muy clara con Guillermo Ochoa. En volumen futbolístico fue Honduras superior al equipo mexicano. No me puedo quedar nada más con la frialdad de ese 21. De acuerdo. No es nada en contra de nadie, ni de los jugadores ni del entrenador. No me gustan tantos cambios, no me gusta que no se tenga un contención natural, creo que resolvería muchos de los problemas de este equipo. No me gustan tantos cambios de posición y de alineaciones de una semana a otra, y eso lo tengo que decir hoy que se tiene que hacer un corte de caja. Claro, al equipo mexicano de un rendimiento, de un juego de conjunto. Entre tantas rotaciones, inventos, permisos, falta de convocatoria de jugadores en puestos clave, como en el campeonato de la Copa Confederaciones, donde no había contenciones naturales. Entre todo eso, el equipo mexicano sigue estando lejos de un juego de conjunto que le permita definir un estilo rumbo al campeonato mundial. De Trinidad y Tobago a este cambión nuevo. No, claro que sí, por supuesto que lo sigue habiendo. De un partido a otro cambió nueve. Y me pueden decir, sí, algunos fueron forzados. Sí, pero ya lo hizo en competencia, ya lo hizo en la Copa Confederaciones. Y creo que lo va a hacer también en la Copa del Mundial. Lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. Y esto de los permisos, Héctor, John Ciro, es muy importante de aquí en adelante contar con todos los jugadores elegibles rumbo al campeonato mundial. Y en este sentido creo que Osorio no tiene que ser permisivo. Tiene que ser, ya vimos a Rafael Márquez, irse y regresar a la Copa América en 2016. Abandonar la concentración y regresar a ella. Y hemos visto a Vela, a Chicharito Hernández, a Lozano y a otros jugadores que han de plano pedido unos permisos que yo no sé hasta qué punto sean razones verdaderamente de peso. Sientes un mal precedente. Como para dejarlos ir a la hora de los trancazos. Los últimos partidos no he estado con la selección, pero les puedo decir que cuando cae México el 7-0, el vestidor era un desastre. Todo lo que hablamos en su momento de Javier, que estaba arriba de peso y que había el grupo de los europeos y los nacionales y que no estaban muy contentos con el Chicharito. Sí creo que ese tema se arregló, sí creo que hay un buen grupo. Habrá que averiguar más y a mí me gustaría que te dijeran más. Es decir, si Javier tuvo un problema familiar, pero tener un poquito más para darlo, porque el de dueñas sabemos que fue un problema, pero el de Tecata en su momento también se supo. Miren, yo hoy que decía en la Junta de Producción, poner una calificación y ver... ¿Cuál le pondrías? Yo le pondría, pensando lo que se sufrió hace cuatro años... ¿Cuál es la mínima aprobatoria? Empecemos por ahí. Seis. Seis mínima aprobatoria, ok. Yo le pondría un siete y medio. ¿Tú Héctor? Yo en resultados, o sea, haciendo un examen general, matemáticas ocho, química cero. O sea, en química no hay un fútbol... No, pero nomás puedes poner uno, ¿cuál pones? ¿Cuatro entonces sería? Sería cinco, sí. Yo no lo apruebo, a pesar de que la eliminatoria... La clasificación mundial... Sí, pero la zona está bajísima. Si ves la cantidad de puntos con los que se calificó en torneos pasados, veintidós, dieciocho, quince, hoy no, con trece puntos calificados. Claro, ¿tú Ciro? Yo sí le pongo la mínima aprobatoria, yo sí pongo un seis, en el sentido de que en una eliminatoria lo más importante es sumar puntos. Y este equipo, pues, sumó, llegó invicto a esta última instancia, ya las formas son las que no me gustan, ¿no? Pero en esta instancia, la primera encomienda es sumar los puntos necesarios para lograr el objetivo, y eso se consiguió. Por eso abrí el comentario diciendo, se agradecen los veintiún puntos, se agradece la clasificación anticipada, las formas no me gustan, ojalá se trabajen adelante. Oye, esto es increíble, que ves el rebote que le pega a Memo Ochoa, que prácticamente está conmocionado, pero tiene que haber un protocolo, no puede ser que el jugador diga, sí, estoy bien y sigo. Tienen que entrar los doctores. Una lamparita en la pupila. Tienen que, algo tiene que ocurrir, decir que no es sano que el jugador sea el que decide, no, ya ando bien, llégale. John, pasó en una final de Copa del Mundo, nomás te digo, en Maracaná, le pasó a Kramer, que no vaya a pasar en un juego de naturaleza. Sí, claro, porque se clasifica el campeonato mundial. Mollet tiene su grado de dificultad en clasificar al mundial, dentro de que la zona no es la más competitiva del mundo, y esos tres puntos faltantes para el 10 de la excelencia, a lo que se debe aspirar la excelencia, son los que ocupa toda la incertidumbre que tenemos por un funcionamiento que no acaba de convencer a nadie. ¿Cuál fue tu número? Siete. Heriberto, siete. Yo le pongo un siete y medio y creo que va a mejorar porque los jugadores respaldan a Juan Carlos. Yo sí creo que con más tiempo para trabajar, por lo menos México se va a dar una buena oportunidad. Lo que veo es que hay muchos que calificaron y tienen una selección, pero además tienen un equipo. Exacto. Nosotros nomás tenemos una selección calificada, pero no tenemos un equipo. No hay un equipo, sí. No hay cohesión futbolística. No hay equipo, no, o sea, ningún futbolista empezó los 10 partidos. Es una selección de Cogodines. No se repitió un solo partido al INSS. Así es. Nomás una última cosa rápida. Sí creo que llegó el momento que Juan Carlos tiene que cepillar a algunos jugadores y puede haber jugadores importantes que si no le gustan, no le están funcionando, ya no llamarlos. Sí, no le están funcionando. Y te doy un ejemplo para él en lo que le gusta. Por eso. Giovanni Dos Santos, por decir. Giovanni, Giovanni. No te funciona Giovanni. Teniendo un gran talento. Y te va a pasar como Osvaldo, que en la banca Osvaldo nomás no iba a aguantar y te iba a aleversar el gallinero, pues entonces no lo llames. Va a llegar el momento. Esas cosas creo que ya llegó el momento de hacer, ¿eh? Va a llegar el momento en que va a tener que cortar algunos, pero también algunos los han quemado. También algunos los han quemado. A ver, juega de lateral izquierda, ahora de derecho, ahora de medio por derecha. Lo reventó Alanis. A muchos los han reventado. Vamos al reporte de la llegada de la Selección Nacional a territorio mexicano. A pesar de no terminar invicto el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018, el balance según Decio de María para la Selección Mexicana de Fútbol es positivo. Hubieran querido terminar de manera invicta, sin embargo esto no se pudo y es momento de pensar en el siguiente paso, el Mundial de Rusia 2018, en el cual Juan Carlos Osorio está firme como director técnico. Sí, creo que a todo el grupo nos hubiera gustado terminar con el objetivo de quedar invictos. No se pudo, creo que fue un partido muy difícil. Honduras iba con todo, independientemente de las circunstancias de fútbol, que creo que hay dos goles ahí que no deberían de haber contado, pero al final creo que se cumplió el objetivo. México es una eliminatoria tranquila y ahora, como lo dije, a partir de mañana empezar a preparar el Mundial con los dos partidos de noviembre y los que se puedan tener en febrero, marzo y rumbo al Mundial, oficialmente mañana empieza la preparación de la Selección Nacional hacia Rusia. Además de los dos partidos de preparación que tendrá la Selección Mexicana en noviembre en Europa, enfrentando a Polonia y a Bélgica, se tienen pensados alrededor de siete partidos para el próximo año, dos en la fecha FIFA de marzo y cuatro previo a la Copa del Mundo. El otro sería en febrero, solamente con jugadores de la Liga MX. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo y Spien. Gracias, Marcelino. Dice Decio que la eliminatoria fue tranquila. Estoy de acuerdo. No hubo problemas mayores, tampoco sobresaltos, no hubo repechaje, no hubo rosarios, no hubo calculadoras. De tal manera que el equipo califica con mucha anticipación, no llega al récord de puntos, pero califica con tiempo y eso es algo que sí hay que darle por bueno al técnico del equipo mexicano. Y me queda claro que de aquí al Mundial, si Juan Carlos no mete a la Selección al quinto partido, todo va a acabar siendo un fracaso por lo que ha dado últimamente. Pero sí, yo sí le tengo fe a este grupo y no porque yo la lleve o no la lleve con Juan Carlos. Tiene que ver con lo que veo con los jugadores, que hablan los jugadores. Así como me tocó ver que a Hugo no lo querían, a Chepo no lo querían. Cuando te das cuenta que los jugadores no quieren, no funciona. A este señor sí lo quieren, por eso le tengo fe. Es parte, pero solamente una parte de la mejora. Es la consecuencia de una mejoría, Beto. Sí, que puede ser circunstancial. O sea, este quinto partido puede ser circunstancial. Pero con la obsesión que tiene el fútbol mexicano en el quinto partido, como sea el quinto partido. De acuerdo, de acuerdo. Lo menos que le puedes pedir a esta generación buena de futbolistas es avanzar por fin al quinto partido, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo que están mal dirigidos. O sea, creo que con el potencial o con la calidad de futbolistas que hay, da para pensar en eso. Ojalá me equivoque, de verdad. Y ahora que sea el Mundial me esté diciendo que evalúe mal a esta selección, de verdad. Pero yo sí creo que con estas alquimias futboleras, con estos cambios, con estas improvisaciones, poniendo a los jugadores en posiciones que no dominan, difícilmente vas a poder conseguir el objetivo. No por los futbolistas, porque calidad hay en los jugadores. Entonces, estos cambios no me gustan. Sí, sí, sí. Yo lo veo que no vamos a llegar a ningún lado. O sea, vamos a donde mismo. Quizá pasar el grupo y quizá, ¿no? Sí, papá. ¿Tenemos algo, no? Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.